Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el motor de la G41. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Avanzado y luego Fondo de Pantalla y aquí podemos establecer un fondo animado, un fondo preinstalado, elegir una de las fotos de nuestra galería. Nosotros vamos a elegir una de las fotos preinstaladas, pulsamos Fondo de Pantalla, elegimos una foto de aquí, por ejemplo esta. Y ahora podemos editar un poquito la imagen, así. Y después de eso pulsamos aquí a la derecha y aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo o de ambas pantallas. Vamos a establecer el fondo de pantalla de inicio y de bloqueo. Y ya está, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.